Nuevamente retornan los picaflores de amor Vámonos al Pararaico, a la casa de mi amigo A la casa de mi amigo Vámonos al Pararaico, vámonos al Pararaico A la casa de mi amigo, a la casa de mi amigo Amigos y familiares, amigos y familiares Estaremos reunidos, estaremos reunidos Y nos vamos al Pararaico de José Montoya Leyva en Santa Cruz Ya termina la casita, ya termina la casita Que bonita va quedando, que bonita va quedando Ya termina la casita, ya termina la casita Que bonita va quedando, que bonita va quedando Vámonos al Pararaico, a la casa de Marcelina Mejía Padrino, si dueñe casa Padrino, si dueñe casa Ahora estará bailando, con cervecita brindando Que bonita va quedando, que bonita va quedando Que bonita va quedando, que bonita va quedando Que bonita va quedando, que bonita va quedando Y nos vamos a la tierra de Amor grande Para tomar la rica cervecita Con Antonio, Benito y con todos los amigos Ya tienes tu casa nueva, ya tienes donde vivir Hoy los dos con tu cholita, felices para vivir Ya tienes tu casa nueva, ya tienes donde vivir Hoy los dos con tu cholita, felices para vivir Hoy los con tu cholita, felices para vivir